TENES FUNDO PARA EL VIDEO TENES FUNDO PARA EL PASTE TENES FUNDO PARA EL PASTE TENES FUNDO WELCOME AND FUNDO PARA EL PASTE TENES FUNDO PARA EL PASTE ACHE TOÍ ¡Vale, gordo! ¡Vale! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale, ac sava! ah no, ¿firmas este o si? no se que le pone la cámara la ropa la ropa la ropa ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, comando! ¡Me voy a encargar! ¡La parte derecha! Hoy... ¡Lo ha pasado! ¡¿Eh? El pila de las dientes de pasado, ¿qué pasó? ¡Man, Man! ¡Se han subido! ¡Fueron! ¡Fueron, fueron! ¡Fueron, fueron! ¡Fueron, fueron, fueron! ¡Fueron, fueron! ¡Fueron... ¡Fueron, fueron! ¡Fueron, fueron, fueron! ¡Fueron, fueron! ¡Suscríbete! 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 Atento cuando te metes al win Atento Si, atento, no te abrazas Vamos a ver Decile al Tommy que se cierre Dale, bordo Abierto Cuatro, tres, el clavo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Polo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien eso! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Pepita! ¡Vamos, Pepita! ¡Dale! ¡Vamos, Pepita! ¡Vamos, Pepita! ¡Vamos, Pepita! ¡Vamos! ¡Vamos, Pepita! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si se muere, dejarlo al cátamo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gonzalo, Laltaro, más arriba! Rocha, ya hay que ir a dar, ¡vamos! 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 ¡Mamá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Alla! ¡Alla! ¡Gol! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos! ¡Dale, dale, David! ¡Bien, Bernie, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Polito! ¡Bien, Polito! ¡Vamos, Pepita! ¡Dale, Lourdes! ¡Bien, freno, Ven! ¡Arriba Manu! ¡Arriba Manu! ¡Arriba Manu! ¡Arriba Manu! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba Manu! 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 ¡Arriba Manu ¡Suscríbete! 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 ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Otrazo! ¡Pensar! ¡Vamos! 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 Bien Kalil, bien Bien Andy, bien, bien Kano Bien Fren Bien Fren Bien Kalil, vamos, vamos Bien Kano 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 Bien Kano